La Fiscalía General del Estado acaba de emitir un coletín hace alrededor de 45 minutos, una hora, en donde informamos en términos generales que tenemos hasta el momento 13 personas muertas, una persona desaparecida y una persona herida. Estamos investigando el móvil, todo indica que el móvil es el conflicto agrario que desde hace varias décadas hay en la zona. Ha habido en las últimas semanas, en los últimos meses, una disputa que ha atendido la Secretaría General de Gobierno. Esto es lo que tenemos hasta el momento. Nosotros seguimos ahí presentes, ya un buen destacamento de la Policía Estatal, de la Agencia Estatal de Investigaciones, peritos, ministerios públicos ya están en la zona para realizar las diligencias que son necesarias. Quiero decirles que todo, la Secretaría de Gobierno, la Fiscalía General, la Policía Estatal, se ha tratado desde ayer en la noche, toda la madrugada estuvimos trabajando en este asunto y está siendo hasta el momento atendido. Es muy lamentable que hayan sucedido esos hechos, pero ya se está atendido. Fiscal, ¿elementos del Ejército en la zona? Acabo de hablar precisamente con la gente del Ejército y se van a trasladar para la zona. Ahora, este lugar, como bien mencionaba, es de problemas ya añejos. Sin embargo, ¿cómo está considerada la Sierra Sur debido a este tipo de problemáticas que prevalecen durante décadas? Sí, como ustedes saben, en muchos lugares de Oaxaca, concretamente en la Sierra Sur, hay disputas agrarias antiquísimas, algunas de decenas de años, otras de centenas de años. En todas estas, la Secretaría General de Gobierno, específicamente en el área de la Junta de Conciliación Agraria, tiene que estar aquí. ¿Tiene que ver también con la siembra de enervantes? Bueno, como vimos a conocer, lo que tenemos hasta el momento es que los pobladores de Catepec estaban haciendo brecheo, limpia, en la zona en conflicto y desde ahí fueron atacados. ¿Fue emboscado? Pensamos que fue una emboscada. Pensamos que haya sido, no hay indicios de que hayan repelido la agresión. ¿Cuántos conflictos agravios? ¿La siembra de enervantes en la zona? ¿Perdón? La siembra de enervantes en la zona. Es una zona en donde el Ejército está interviniendo precisamente y haciendo actividad de destrucción de plantas. Pensado, no hay que poner hijos, desaparecidos. Trece muertos, un desaparecido, un héroe. ¿Cuánto poco de atención hay así en la entidad? Mire, nosotros estamos atendiendo todas las problemáticas. La cuestión es de los conflictos agrarios, que corresponde específicamente a la Secretaría General de Gobierno. Entiendo que hay decenas de conflictos agrarios y todos nos están haciendo todo. ¿En cuántos tiene presencia la Fiscalía o Seguridad Especial en cuanto a los conflictos agrarios para evitar este conflicto? Donde hay...